Vamos a charlar con Hernán Chueco Figueroa y con Álvaro García García. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Muy contentos y esperando recibir a todos acá en La Rica. Bueno, a ver, ¿cuál de los dos me cuenta dónde está La Rica para ubicar a la gente? Bueno, La Rica pertenece al partido de Chivilcoy y está a dos horas en la ciudad de Buenos Aires. Se llega por la ruta 5 hasta el cruce con la ruta 30. Se dicen apenas 10 kilómetros. En dos horas desde Buenos Aires se llega perfectamente, todo por un camino de ruta nacional, asaltado. Es muy fácil el acceso. Bien, Hernán Chueco Figueroa es el organizador de esto. ¿Cómo nace la idea de hacer este festival de vuelo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Hernán Figueroa, el Chueco, sí, de acá de La Rica. Sí, mirá, esto nació, digamos, la esencia de este festival en realidad es volver un poco a los juegos que hacíamos desde niño, ¿no? Por ejemplo, lo que es la barleteada, también hacemos una pinchada que es con una soga y 10 chicos de cada lado, nos divertíamos. También hacemos carrera de embolsado, pero a su vez todos los años le vamos sumando cada vez más actividades. Bueno, desde ya que tenemos un montón de actividades para este año. ¿Cuánta gente se acerca en estos años que lo están haciendo? ¿Cuánto ha crecido y cuánta gente se acerca desde la ciudad de Buenos Aires? Que dicen, che, voy a pasar el fin de semana allá a disfrutarme, a hacer esos juegos que hacía cuando era niño, como decías vos recién. Mirá, nosotros en las últimas ediciones hemos tenido dos o tres mil personas más o menos. Desde Buenos Aires vendrán, no sé, pero varios autos, mucha gente amiga, gente conocida. De hecho, bueno, yo trabajo en Capital, en un banco conocido allá de Buenos Aires. Y bueno, vienen mis compañeros, viene un montón de gente amiga y conocida y que se entera porque esto es al aire libre. Es algo que es para toda la familia. Es, este, aparte es totalmente libre y gratuito y a su vez tenemos una muy buena, este, oferta gastronómica este año. A eso iba, a eso iba, era lo mío. Qué raro. Alvarito, contame la gastronomía de ese día. ¿Cómo andás? Sí, mirá, bueno, vamos a estar la gente de Sabores de La Rica, la panadería del pueblo, la gente de Wazer, que son unos ahumados espectaculares hechos acá totalmente en La Rica. Y nosotros, con nuestra propuesta, se llama La Rica Cocina Taller, todas las opciones de gastronomía que van a estar en el festival son totalmente artesanales. Toda la gastronomía se produce acá y, bueno, hoy estábamos justamente charlando como para no pisarnos, para, digamos, para que podamos vender todos. Y realmente, en una comunión muy linda, algo que se da acá en el pueblo y que es muy lindo. Recién nos preguntaban cuánta gente viene de Capital. La verdad que esto es un reducto donde mucha gente ha tomado su casa el fin de semana. Entonces, hay mucha gente que viene a descansar. Estamos a dos horas y realmente esto es en medio campo. Entonces, es algo muy lindo. Parece mentira que a dos horas de Buenos Aires hay un paisaje tan distinto. Te iba a preguntar... Espera, espera, porque yo sé que, ahora te dejo, pero yo sé que Alvarito es muy humilde. La rica cocina de ayer tiene las mejores pizzas hechas en horno de leña con ingredientes frescos y sabor casero. Yo sé lo que les digo, vayan a probar. Te iba a preguntar eso. Cuánta gente... Esperamos a todos. Te iba a preguntar cuánta gente se... No sabía que había gente que ya tomaba el lugar como fin de semana, pero cuánta gente iba a pasar el día y decía, che, me quedo a dormir y mañana disfruto para conocer el lugar, para descansar. Tal cual. Es un lugar para eso, exactamente, para venir, pasar el día y a lo mejor por la distancia de dos horas quedarse una noche. Mientras que uno se quede una noche tienen la posibilidad de quedarse en Chimicoy. Está, bueno, la estancia de La Rica que también tiene posibilidad de alojamiento, acá mismo en el pueblo de La Rica. Y si no, bueno, los hoteles de Chimicoy, como Raíces o Los Robles, Tentomazo. Hay varios hoteles que tienen y hacen que Chimicoy tenga una oferta turística variada. Y por supuesto, en un destino rural, ¿no? Con las particularidades del campo. Acá se vino a disfrutar de la vida más tranquila, de estar con una desconexión espectacular. De hecho, estamos parados en el medio de la plaza para poder hablar por teléfono con ustedes, porque la señal llega más o menos. Pero bueno, eso es lo que... Ay, qué lindo, es para descansar, ideal. Hernán, ¿por qué es solidario este evento? Mirá, es solidario porque nosotros hacemos participar a todas las comunidades educativas de La Rica. Participa la capilla, participa la escuela, participa el jardín, participa Intrés, que es un centro de día para chicos con discapacidad. Bueno, este año, por ejemplo, van a estar los emprendimientos gastronómicos de La Rica que van a estar trabajando junto a nosotros. Y para nosotros es un orgullo, digamos, poder estar dando una mano a toda la comunidad. Yo me crié acá en La Rica, fui a la escuela acá en La Rica, siempre estamos tratando de dar una mano. Mostrar es la idea también y la esencia de este festival, es mostrar un poco el pueblo de lo que es La Rica, lo que recién mencionaba Álvaro. Y también cabe destacar que acá los chicos, por ejemplo, yo tengo un nene chiquito de Francisco, que tiene tres años, y bueno, acá, digamos, lo soltás. Y bueno, están fuera del libro, los autos, la mayoría andan a muy poca velocidad, es un pueblito muy amigable, incluso para las mascotas, el que quiera venir con sus perros, con sus mascotas, lo pueden hacer porque esto es free. Entonces, estamos muy contentos por eso, ¿no es cierto? Estoy viendo que tienen además show musical para todos los gustos, folclore, rock, dos DJs, el género musical para todos. Esa es la estrella de La Rica, Maxi, que bueno, es el DJ acá del pueblo, va a estar tocando para toda la gente de acá, va a estar tocando Mediazuela, que es una banda muy conocida de la ciudad de Chivicoy, y me estoy olvidando de Juan Rizoglio también, va a estar como DJ con la animación de Matías López, y Georgina Maceda, que tiene un festival de folclore. Y también lo que queremos, digamos, queremos destacar que es un festival para niños, para la familia, porque acá vienen, y por ejemplo, el año pasado pasaron desde un parapente y le tiraban caramelos a los chicos, se formó la palabra La Rica, que es el nombre del pueblo, con las personas que se formaban en ediciones anteriores, y desde arriba, de con el dron, se tomaron fotografías. Realmente es algo que es muy familiar, y es totalmente a pulmón, hecho, nosotros, qué sé yo, el chico está desde hoy a la mañana temprano colocando los cestos para que la basura vaya a su lugar y no queden residuos, que de eso nos interesa muchísimo comunicarlo, que la gente tome conciencia de que hay que dejarlo como estaba o mejor el pueblo, ¿no? Ese concepto de sustentabilidad para que, bueno, para que al pueblo le quede una buena imagen y sobre todo que quede todo como estaba, ¿no? Para que las generaciones que vienen lo reciban mejor. Qué lindo esto de un pueblo que siente que tiene que trabajar para su pueblo. Bueno, recuerden entonces, este domingo 8 de octubre, con distintas propuestas gastronómicas, con barrileteada, aeromodelismo, aviones, parapentes, suelta de palomas, con show de música. Chicos, recuerden ustedes, horario y lugar de juntada. Sí, mirá, es a partir del mediodía, a las 12 del mediodía y a las 14 ya empieza todo lo que es la parte artística. Pero te quiero destacar que este año tenemos una nueva atracción, vamos a tener un helicóptero y vamos a tener un globo aerostático este año. Ah, yo quiero ir. Sí, sí, la verdad que, bueno, te esperamos, esperamos a toda la gente. Así que, bueno, la verdad que todos los años le vamos sumando cada vez más actividad y este año con el globo aerostático que es la vedette del festival. Y claro, claro que sí, además la vista es increíble, va a ser un domingo precioso. Entonces, desde el mediodía hasta las 18, todo lo que contamos, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en La Rica, partido de Chivilcoy, a dos horas de Capital Federal. Esperamos a toda la zona, a la ciudad de vecinas, a Bragado, Número de Julio, a la gente de Moquehuá, de Riestra, vecinos que nos visitan Alberti, nos visitan de Xipacha. De toda la zona los esperamos, queremos que vengan, que nos conozcan y, bueno, que traigan la reposera y el mate, que es un pueblo para disfrutar. Muchísimas gracias, lo mejor para ustedes y esperamos que La Rica disfrute y que tengan una recaudación importante para hacer mejor al pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Hablamos con Hernán Chueco Figueroa y Álvaro García García, organizadores y gente que está también en la parte de gastronomía de este evento de Festival de Vuelo en La Rica. Hermoso.